Música Siento el cantar de las abas Puro como la mañana Se asemeja a la armonía De tu voz suave y apasionada Por las noches bajo Y el río fue con el verano De piedra pintada Voy cantando con los auses Al amanecer Voy cantando con los auses Al amanecer Voy cantando con los auses Y el domillo que rica A usted lo alaba buscando Para cantar de tonadas Se me hace tiempo Le andan faltando Para cantar de tonadas ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Para usted, compadre Voy cantando con los auses Al amanecer Voy cantando con los auses Al amanecer Al amanecer Voy cantando con los auses Al amanecer Voy cantando con los auses